Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, un día estaré muy lejos de aquí, pensando siempre en ti, yo seguiré. Vi tu rostro lejos en la oscuridad, tan solo se asomaba tu perfil. Estabas tan feliz, hoy ibas a llorar, tu cabello cubrió, no me dejaba ver. Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, hay mucho más que ver. Muy lejos de aquí, una luz brillará y juntos tú y yo volveremos a estar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.